cuando mencionamos sobre videojuegos mexicanos regularmente nos viene a la mente taco master pero que de las propuestas triple a para las consolas attraction ya puede ser descargado en tu consola playstation 4 para tu ps vita que es un portátil muy bueno y algo olvidado y vía steam attraction es un reality show que se lleva a cabo en un futuro alterno donde la humanidad se encuentra en la galaxia y está explotando los recursos de algunos planetas como lo es marte en este programa tendremos a un host tipo bot llamado tarios que tendrá a tres participantes los cuales son dalek un prisionero de júpiter acusado de asesinato y que desea limpiar su nombre a toda consta mia una policía que desea llevar tecnología a white art que se encuentra en marte que es un terrestre que desea ganar el premio monetario para ayudar a su comunidad pero de qué trata este videojuego para ganar el premio en attraction debes de pasar 29 niveles llenos de reto y destreza aquí los personajes tendrán que utilizar sus habilidades que serán entregadas dentro del programa attraction a mia se le entrega unas botas de gravedad donde con un solo botón puedes invertir la gravedad del personaje a care se le entrega una pistola de gravedad donde con el pad podrás direccionar cubos a tu voluntad hacia adelante arriba abajo derecha e izquierda adelec se le otorgan a ambas así que sus pruebas de este personaje se podría considerar como las más difíciles a los tres personajes les entregan el comando de alentar esto como su nombre lo indica detiene el tiempo para ver todo más despacio todo esto hace de attraction un juego muy bien elaborado ya que sus niveles no son nada fáciles para los amantes de los retos pero que hay de cierto de que este juego es muy parecido a portal y nuestra respuesta es que consideramos a attraction un primo muy lejano de portal ya que attraction no solo juega con saltos aquí la gravedad es un factor crucial y muy entretenido consideramos que este juego debe ser considerado como un muy buen juego de acertijos en primera persona y sólo por sus gráficos un poco acartonados sea el único factor negativo para algunos gamers attraction ya lo pueden encontrar en su bazar para playstation 4 ps vita y vía steam el estudio mexicano game color junto con render farm tienen un juego que consideramos muy entretenido y que debes de probar sin duda si eres amante del reto y de la frustración las pal để reconocen lo que tienes es venir cantor necesitamos invitamos el la ¡Gracias! ¡Gracias!